22 de abril del año 2015 5 2 recuérdalo siéntelo si a las de día o de noche es de día es de día tengo como 7 años tengo como 7 años estoy jugando con mis amigos y primos en el patio de la casa mi mamá se había venido vivíamos en la costa mi mamá se había venido para acá para medellín y yo quedé solo con mi papá él estaba trabajando y cuando llegó y me encontró jugando con mis amigos se enojó mucho mucho demasiado a todos los hechos de la casa y a mí me pegó muy fuerte porque estaba jugando quiero hablar un momento con él permítele que se exprese a través de tu mente contaré de 1 a 3 y cambias 1, 2, 3, cambia Armando ¿tú regañaste al niño? sí ¿por qué lo hiciste? porque no me gusta la bulla ah, ¿no le gusta la bulla? definitivamente debieran cambiar el nombre Armando Bronca Armando Problema algo que tenía solución tan simple como eso y usted lo convirtió en semejante problema eso tenía una solución tan barata que es que me da hasta rabia de ver lo que hiciste esa solución valía 20 pesos ¿y en qué consistía? un par de taponcitos como los que vienen para las piscinas y si no tenías tapones un par de algodones te los pones en los oídos y ya no oyes la bulla y los niños juegan son niños están compartiendo aprendiendo a socializar mira lo que acabas de hacer hiciste sentir mal a unos niños amiguitos de tu hijo casi que salieron humillados dos dos le diste a tu hijo un mensaje inconsciente totalmente erróneo que jugar es malo y que hay que castigarlo tres le diste a tu hijo otro mensaje que se puede ser injusto y eso fue lo que tú hiciste injusto porque tu hijo no estaba haciendo nada malo que no querías escuchar un par de tapones un par de algodones te los han de poner cuando seas cadáver te los van a poner en la nariz y hasta en las orejas si quieres pues te los pones de una vez para que esperar hasta ese momento pero lo que le hiciste a tu hijo no tiene precio comparado con los 20 pesos que valían el par de tapones que error el que cometiste tú quisieras que él te perdone por eso él no ha hecho nada malo no existe nada malo no le parece malo haber castigado al niño por algo que él no hizo es que no me gusta verlo jugar ah no le gusta verlo cerrar cierre los ojos para eso le dieron párpados no me gusta cuando se ríe no me gusta cuando abraza a la mamá ah no no es que usted es un amargado entonces no me gusta ah no él tiene que ser serio serio eso no es serio eso es ser amargado usted Armando lo que es es un amargado como es que no le gusta ver a los niños reír jugar entonces que es lo que usted quiere formar amargado es como usted te parece un resentido social ya inmediatamente me di cuenta que esto no es feliz que feliz va a ser si le molesta que otro sea feliz mejor dicho tu esposa que ha aguantado mucho en cualquier momento ese matrimonio se desbarata que imagínese quien se la aguanta a usted todo el tiempo déjame con el niño Armandito tu papá por lo que yo veo no estudio ni lo más mínimo de psicología aplicada en lo infantil ni lo más mínimo tu papá lo que está es amargado y no le podemos pedir peras al olmo ni manzanas al naranjo no le podemos pedir amor y afecto a quien no lo tiene nadie da de lo que no posee perdonarlo no es estar de acuerdo con lo que el hizo no, el hizo mal y muy mal eso no es perdonar eso sería hipocresía sería mentira decir que no pasó nada no, si pasó perdonar es sacar del corazón del niño esa rabia ese resentimiento porque lo afectes a él no al papá entonces perdonar no es un favor que le vaya a hacer el niño al papá no, es un favor que se va a hacer el niño a sí mismo sacar esa rabia ese resentimiento del corazón y te voy a contar una historia en la escuela teníamos un profesor como tu papá todo era negativo nada le gustaba no se suba no se baje no se tire no corra no se ensucie no me conteste así no sea grosero esa maqueta le quedó fea ese resultado no es tanto que lo pusimos carenalga pues teníamos también otro profesor que era todo lo contrario a todo le veía lo positivo perfecto corrió muy bien y que se ensució y que importa no inventaron el jabón para eso vea esa maqueta quítela esto de acá póngalo acá y queda perfecta en el experimento simplemente le falta calentar un poquito más caliente hasta que la solución cristalice claro está que para cristalice hay que dejar enfriar pero hay que calentar primero pero el profesor era todo amable y todo lo explicaba positivo a todo le veía el lado bueno pero de los dos aprendimos del primero cómo no se deben hacer las cosas y del segundo cuál es la manera correcta de ejecutarlas veo que tú tienes en tu casa un excelente profesor no tu papá no corran no jueguen no hagan bulla no se rían no hacer tal cosa no qué quiere decir que como él utilice el método no tú puedes aprender haciendo todo lo contrario y si haces todo lo contrario a lo que él te está diciendo puede llegar el día mañana a ser el mejor papá del mundo pero eso sí ojo tiene que hacer todo lo contrario a lo que él está haciendo porque él está utilizando el método no no haga como yo no se comporte como yo no siga mi ejemplo no castiguen justamente a sus hijos todos no entonces perdonamos no es un favor que le vas a hacer a él es un favor que le vas a hacer a Armandito no seguir guardando esa rabia ese resentimiento en el corazón esa tristeza esa angustia lo tengo mucho miedo es que eso fue lo que él cultivó él no cultivó amor no cultivó afecto no cultivó comprensión entonces cómo va a cosechar eso si él no cosechó confianza seguridad pero eso puede cambiar es cierto que el niño en ese momento poco podía ser era un niño y lógico su papá lo estaba manipulando su papá no era una persona feliz su papá estaba abusando de la autoridad eso es cierto no lo vamos a negar pero resulta que ese niño no existe y ahí si llegamos al cuid de la cuestión y vamos a mirarlo este cabello que estoy tocando acá es el del niño no no el del niño lo motilaron muchas veces lo cortaron lo tiraron a la basura ese cabello en qué basurero quedaría no hay ni manera de encontrarlo estas uñas que estoy tocando son las del niño no tampoco donde le ponga estas uñas queda como un monstruo este esqueleto talla 26 es el talla 7 del niño menos hasta un ciego con solo tocar así se da cuenta que no es por consiguiente este forro de piel tampoco es porque este forro es más grande es de piel más gruesa que la del niño no es los dientes que hay en tu boca son del niño tampoco los del niño hace mucho rato los llevó un ratón grande el ratón pérez no existe bueno entonces qué hay del niño si encontré algo del niño después de buscar hondo pero muy hondo tuve que buscar que encontré enredado en tus redes neuronales encontré una pequeñísima partícula bioquímica que representa el recuerdo de semilla y si ocurriere un derrame cerebral esa partícula y otras muchas más se derraman como su nombre lo dice derrame cerebral y resulta que no han inventado ningún cucharón para recoger derrames o usted lo conoce no, no existe entonces vamos a esperar a que un derrame cerebral tire eso a la basura pudiendo hacerlo nosotros hoy mismo para que seguir guardando eso que le ocurrió a un niño hace ya casi 20 años cuando hoy ya tú eres mayor, eres adulto y tú puedes ya ahora sí decidir tu vida completa, completa, total en ese momento el papá influía mucho en el niño, mucho más del 90% pero ya cambió ya es diferente hoy hoy terminó tu vida pasada y hoy acaba de comenzar tu vida futura o sea que estamos en el momento propicio según los aztecas para hacer todos los cambios que tú quieras hacer es el final de una era y el comienzo de otra y ya te lo dije perdonar no es estar de acuerdo con lo que él hizo no es sacar del corazón ese resentimiento ese miedo que has guardado casi 20 años lo retiramos retirémoslo para que vamos a guardar más tiempo eso o para que vamos a esperar un derrame fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloca algo agradable feliz, positivo unas montañas o cuando conociste el mar o cuando estabas viendo a un árbol bañándote en el río cuando viste por primera vez una iguana o aprendiendo a montar en bicicleta que colocaste? cuando era muy pequeño me gustaba ir al campo y y encerrar todas las vacas en un corral era una labor de adultos pero yo la hacía eso me... me decía sentir muy seguro muy capaz claro y lo eres y me viene a la mente alguien que está muy relacionado con este tema el doctor Milton Erickson que ya murió, psiquiatra que también nos narra en sus libros historias de él en la finca también con las vacas y cuenta una anécdota su padre estaba tratando de entrar una vaca al corral y la vaca se resistía y no entraba, y no entraba y el papa la jalaba del lazo, los cuernos y no entraba no pasaba la puerta hasta que el niño me imagino que estaba como de tu edad vio eso y le dijo déjeme a mi yo le entro la vaca ¿cómo así que usted? si yo le entro la vaca pero ¿cómo lo va a hacer? no déjeme, yo le hago la demostración yo le entro la vaca y agarra el niño y le pega un jalón a la vaca de la cola como para sacarla del corral de lo poquito que ha logrado entrar y le pega ese jalón de la cola y la vaca cuando sintió ese jalón en la cola que la estaban tirando para atrás la reacción natural de la vaca fue echar para adelante y entró el corral y el papa se quedó sorprendido ese era Milton Erickson entonces sí disfrutes el corral, disfrutes las vacas y ahora que ya comienzas a disfrutar y se va llenando ese corazón de amor ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado te hubiera sentido mal ya estás allí ¿qué tal? ya estás allí ¿Qué está sucediendo? Es de noche Es de noche Hay un... estoy dormido ¿Estoy dormido? Hay un primo que... que entra... Hay un primo que entra... Y empieza a tocar... No a ti... empieza a tocar al niño, que quede claro eso... Ese niño que ya no existe... ¿Observa si el primo también es otro niño? Es un adolescente... ¿15 años quizá? Sí Ok... Otro niño... Apenas está... Empezando a creer que es grande... Es un niño grande... Me ha tocado durante mucho tiempo... ¿Está muy bebé? Ajá... Él no está bien de la cabeza... No está bien... De ese computador neurobiológico... ¿Qué es un bebé? ¿Qué es un niño? Es esto... Es proteína... Piel... Es la misma piel que cubre todo el cuerpo... La piel no es distinta según donde esté... Esta es la misma piel que tiene en el rostro... Es la misma piel que tienes... En los pies... En la planta... Es la misma... Son las mismas células... Lo que pasa es que el hombre inventó el pudor... Con la ropa... Pero anteriormente cuando todos los seres humanos eran desnudos... Porque en una época en que eran así... Igual que los animales... No existía el pudor... No existía esa maldad... No existía ese pecado... Que creó el hombre... Pero en realidad... Estas proteínas... Son las mismas de todo el cuerpo... Cosa... Que si él toca aquí en la oreja... Toca en la frente... Toca aquí... O toca... Entre las piernas... Está tocando proteína... Piel... Y si lograra profundizar más... Cosa que no puede... Porque es imposible... Pues tocaría riñones... Tocaría hígado... Tocaría vaso... Tocaría pulmones... Lo que hacen los cirujanos todos los días... Entonces es uno el que le pone la maldad... Es uno el que le pone el morbo... Y él no está bien de la cabeza... Que placer... Puede tener... Un niño... Para que otro se excite... Nada... Yo la voy a excitar con una muñeca... De hecho... En Estados Unidos... Venden muñecas para la gente que se quiere excitar... Muñecas de plástico... Inflables... Él no está bien... ¿Lo perdonamos? Ya sabes que perdonar no es estar de acuerdo con él... No... Eso no quiere decir que tú tengas que hacer lo mismo... No... Es simplemente retirar de este corazón... Toda esa culpa... Porque eso también genera culpa... Aunque el niño no es culpable... Esos niños están descubriendo los sensores corporales... Porque el cuerpo tiene sensores por todas partes... Sensores de presión... Sensores de temperatura... Sensores químicos... El organismo es perfecto... Y en las zonas... Sexuales... Si que hay cantidad de sensores... Para poder producir los estímulos... Para que haya la continuidad de la especie... Pero todo eso es normal... Es natural... Lo perdonamos... Retiremos eso... Es que ese niño ya no existe... Ni el niño Armandito existe... Y él tampoco... Si miramos hoy en día... Su piel... Sus dientes... Su cabello... Nos daremos cuenta que no es el mismo... Que cuando tenía 15 años... Ninguno de los dos... Todas sus células... Todos sus elementos... Están en la basura... De quien sabe que basurar... Hace tiempos... Entonces... Perdonemos... Retiremos eso... Lo que haya hecho... Eso ya pasó... Hoy eres un hombre nuevo... Hoy terminó tu vida pasada... Y hoy... Hace unos minutos comenzó tu vida futura... Entonces... Cierra ese capítulo del libro de tu vida... Pasa la hoja... Porque hoy estás escribiendo un capítulo nuevo... ¿Ya lo perdonaste? Vamos a probarlo... Vamos a probarlo... Quiero que me vuelvas a platicar... Eso que me estabas diciendo... Cuando el niño está dormido... Quiero ver qué sucede... Cómo lo vivencias... Él llega y entra a la habitación... ¿Dónde está el niño? No sé si por curiosidad o por... Su adolescencia empieza a tocar al menor... Exacto... ¿Va muy bien? Yo creo que... En sí no quería hacerlo, pero... Algo faltaba en él... Está muy de acuerdo... Que se sentía... Sin cariño... Sin amor... No... Tal vez quería sentir el afecto de alguien... Está muy de acuerdo... Mira qué bonito... Para allá... Se vivencia diferente las cosas... En su inmadurez... Pensó que era... La mejor manera... Vas muy bien... Ahora con ese amor que crece... Más y más en ese corazón... Ve profundo a otro momento... Que anteriormente te haya afectado... Veo a mi mamá embarazada... Veo a mi mamá embarazada... Veo a mi mamá embarazada... Veo a mi mamá. Veo a mi mamá embarazada... Ya está sorda. Siente que mi papá no la está acompañando. Siente que mi papá no está feliz con el embarazo. Ya desea mucho tener ese bebé pero él no desea mucho tener ese bebé pero él no desea mucho no sabe quién será. Gracias. 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 ¿Qué sucede? Es el momento del parto. Estoy en el momento del parto. Ahora vamos a intentar la comunicación con él. porque lo que falleció fue el cuerpo de tu hermanito tu hermanito no y tú puedes hacer de puente de comunicación con tu hermanito para que tu hermanito se exprese por si le quiere decir algo a tu mamá permítelo a tu hermanito que se exprese a través de ti hermano ¿estás ahí? le quisiera decir algo hoy ¿a Armando? sí háblale a tu hermano que él te esté escuchando yo preparé el camino para que tú llegaras a este momento vas a hacer lo más valioso tengo más no temas sé muy feliz no temas sé muy feliz necesito que me ayudes con tu hermano a sanarle la inseguridad que a partir de hoy tu hermano Armando sea el hombre más seguro con una autoestima bien alta que domine los nervios muéstrale a tu hermana todo lo que él es capaz todo lo que él tiene todas las virtudes todas las virtudes ¿qué le está diciendo? ¿qué le está diciendo? ¿qué le está diciendo? su propósito es una persona muy valiosa va a ser una persona muy valiosa es un líder es un líder su destino es guiar a muchos su destino es guiar a muchos es fuerte es fuerte muy seguro de sí muy seguro de sí muy noble muy noble muy noble puede ser lo que es él porque su fuerza interior su conexión con su espíritu con el universo te escondrán todo para que él avance por donde él desea con su espíritu ¿y qué le quiere mandar decir a tu mamá? no está aquí tu hermano Armando le da la razón que no se sienta culpable que no se sienta culpable que no se sienta culpable ella ha hecho lo mejor ella ha hecho lo mejor que ha podido que ha podido como madre como madre como mujer y como mujer que no le tema a la felicidad que no le tema a la felicidad porque ella también merece serlo ella también merece serlo que la amo mucho la amo mucho ¿cómo hacemos para que tu hermano Armando sea menos dependiente sea menos dependiente de tu mamá? que dependa menos de ella tiene que arriesgar él tiene que arriesgar que se involucre con otra gente que se involucre con otra gente conozca conozca más allá de lo que lo rodea más allá de lo que lo rodea tiene que enfrentarse tiene que enfrentarse a todos sus temores a todos sus temores y estar seguro y estar seguro de lo que él piensa de lo que él piensa hace hace siente y proyectarse la mamá y proyectarse la mamá ella entenderá ella entenderá bueno antes de despedirnos ¿le quieres decir algo más a Armando? sé tú mismo sé tú mismo y no tengas miedo a vivir no tengas miedo a vivir Armando mira lo que te está diciendo tu hermana que no tengas miedo a vivir y que seas tú mismo entonces despídete de tu hermano para que él siga su proceso en la luz y que sea ¿Ya te expliste? Ahora ve profundo a otro momento que anteriormente te hará afectada. Entonces busca ese momento en el que estabas en el trabajo y en una persona que parece que ha tenido mal día o estaba, como dicen los muchachos, con la regla. Y ahora, con amor en tu corazón, vivencia nuevamente ese momento y observa que está sucediendo. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? El señor viene porque la partida de la esposa está mala. Y parece ser un error de digitación del nombre. Yo le estoy explicando cuál es el procedimiento que hay que seguir en estos casos para poder corregir un documento público. Pero el señor se empieza a enojar, a exaltar mucho. Me empieza a reclamar, no sé si fuera el culpable. ¿Quién lo entiende? ¿Qué hay que haber estudiado de registros notariales o registros parroquiales? Él puede que sepa mucho de otras cosas, pero de esto está mostrando ignorancia total. Alguien decía, es mejor ser sabio y pasar por tonto, que ser un tonto y dárselas de sabio. ¿Qué es lo que está haciendo ese señor? Y me viene a la mente una historia. El capitán de un barco militar norteamericano, en la oscuridad de la noche, vio al frente una luz roja o blanca. El hecho es que era una luz. Y pensando que era otro barco, empezó a transmitirle por radio. Soy el capitán tal del destroyer norteamericano militar tal. Así pues que por favor, apártese de mi ruta. Y del otro lado le respondieron, apártese usted. El capitán vuelve y le respondió, usted fue que no me escuchó. Soy el almirante tal norteamericano, comando tal barco militar. Así pues que se aparta usted de mi ruta, inmediatamente. Y le contesta el otro, no me voy a apartar, apártese usted. Y ya enojado el capitán vuelve y replica. Y entonces del otro lado le responde, vea, es que si usted no se aparta de la ruta, el que va a chocar conmigo, que soy el que manejo este faro, es usted. Yo soy el manejador del faro. Y usted va en ruta equivocada. A veces ocurre así, que llega alguien muy altanero, queriendo apartar a todos de su ruta. Y no entiende que hay cosas que son inapartables. Y que el que se tiene que apartar es él, como el capitán de ese barco. Que si no se aparta se va a estrellar contra los apresifes. ¿De acuerdo? Entonces perdonamos a ese ignorante, porque no sabe lo que ignorea, y además lo pregona a toda voz. Sí, perdonémoslo. Fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca perdón, comprensión, tolerancia. ¿No lo colocaste? Sí. Ahora con ese sentimiento que colocaste en tu mente, en tu corazón, vuelve otra vez a ese momento. Quiero ver qué sucede. El señor vino. El señor vino. Parece que tuvo un mal día. Parece que tuvo un mal día. Y como las cosas no pasaron como él deseaba, se enojó fácilmente. Ajá, claro. Estaba a punto de explotar, explotó. Como una granada. ¿Quién sabe quién le había quitado ya la espoleta? Sí. ¿La perdonamos? Sí. Perdonémoslo. Fuera. Ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te haya afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Puede ser el origen del temor a confrontar a las personas. Tu mente te lleva. Uno. Dos. Tu mente te lleva profundo. Tres. Cuatro. Cinco. 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 ¿Ya estás ahí? No lo sé. Es una situación ¿Es una situación rara? Veo a un jovencito Como en una plaza Veo a un jovencito como en una plaza ¿Es una época vieja? Sí, no es esta época Es una época vieja ¿Y cómo está vestido el jovencito? Muy andrajoso Andrajoso Está cerca de una fuente Está muy sucio Gente Gente muy elegante Pasen caballos Y caballos Continúa Vámonos con la periodia pechos, ellos le pegan con el látigo que suelta en los cabas. Y mucha hambre. De todas partes lo hecha. De todas partes lo hecha. De todas partes lo hecha. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre parece? Arqueo. Arqueo. Arqueo, ¿qué nacionalidad tienes? Estabamos en Francia. Francia. Arqueo. 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 1876. Año 1876. Arqueo. ¿Y qué pasó con tus padres? No tuve padres. No tuve padres. No tuve padres. Arqueo. No tuve padres. No tuve padres. ¿Sabes que aguantas frío también? Aqu tanto. Aguanta mucho frío. Aqu tanto. Aqu tanto. Arqueo, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede ¿Está muy débil? No puedo caminar, no puedo caminar Estoy abandonado No En una calle ¿Estoy? En una calle ¿Estoy en una calle? Sí Pero no puedo moverme Pero no puedo moverme Tengo fuerzas No tengo fuerzas Arqueo En otra vida Vas a tener fuerzas En otra vida vas a defender tus derechos En otra vida vas a defender a los débiles En otra vida Vas a defender a los inocentes Acusados injustamente No te preocupes Que el universo te va a dar esa oportunidad De invertir los papeles En otra vida tú vas a estar mejor Y podrás aprovechar toda esta experiencia Todo este aprendizaje Para aplicarlo Defender tus derechos No importa que otros tengan autoridad No importa que otros tengan látigo En esa vida aprenderás la experiencia Aprenderás de ella La aplicarás Y ya no te podrán volver a pisotear Entonces Arqueo Ve a los últimos instantes de esa vida Al momento en el que tu cuerpo muere Charme aquí Observé En más Sigue tú camina Y a la luz Ahora que estás en la luz Si la luz autoriza Dinos que debía aprender tu espíritu En esa vida que acaba de pasar Humildad Debía aprender la humildad Nadie hay Nadie hay encima de otro Nadie hay encima de otro Van a orar Todo lo que tenía Adie Fiorita ¿y qué consejo quisiera darle desde allí a Armando en la vida actual? el orgullo no lo puede cegar el orgullo no te puede cegar ¿qué tal esa coraza? ¿la repites? quita la coraza quita la coraza el mundo no te puede dañar el mundo no te puede dañar más de lo que tú mismo puedes hacerlo más de lo que tú mismo puedes hacerlo no temas no temas no temas sigue tu camino pero siempre mira a los que están junto a ti no menosprecias no menosprecias no menosprecias al que tiene menos al que sabe menos porque es más débil que tú es más débil que tú empiezas que el mundo te escucha habla que el mundo te escucha Bueno Arqueo, muchas gracias por todos estos mensajes sigue tu camino, tu proceso en la luz y déjame con Armando Ahora Armando, aplica todo eso que Arqueo te dijo eres tú mismo, es tu espíritu aplícalo que a partir de hoy no temas hablar a nadie que a partir de hoy defiendas tus derechos que a partir de hoy te atrevas a confrontar a quien haya que confrontar que a partir de hoy no tengas temor de preguntar nada de ningún almacén esa es su labor antes a esos vendedores les gusta cuando la gente pregunta porque dicen, ah, ya llegó un posible cliente vamos a atenderlo bien, a ver si cerramos la venta a ellos les gusta ellos se sienten animados, se sienten motivados con cara que encuentran gente que les pregunta ¿de acuerdo? sí entonces retira todos los temores que tenías ya no los necesitas fuera y donde estaban los temores coloca seguridad coloca confianza ninguno de esos esqueletos es más que tú porque si encuentras una persona que no tiene esqueleto entonces no es persona es una lombriz gigante que se te filtra en el grupo pero el resto todos tienen esqueletos o no entonces tranquilo háblele a esos esqueletos ¿cómo vas? estoy muy tranquilo estoy muy tranquilo ahora que estás muy tranquilo busquenlo profundo en todos los rincones de tus recuerdos y emociones a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti la intención no 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 Veo. Veo un asombro oscuro. Veo un asombro oscuro. No me quiere dejar hablar. No me quiere dejar hablar. Me tapa la boca. Pues vamos a hacer algo. Vamos a invertir los papeles. Vamos a permitirle que se exprese, que se manifieste. Voy a contar de una tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Permídele que se exprese. Hermano, ya te puedes manifestar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con mi amigo Armando? Mucho. Mucho. ¿Durante el tiempo que has estado con él, le habéis causado inconscientemente algo? Sí. Sí. ¿Puedo saber quién? Su miedo. Su miedo. Muy apartado. Muy apartado. Muy apartado. Soledad. Soledad. Angustia. No, pues con amigos así como usted, para que enemigos no hacen falta. Él puede. ¿Ah? Él puede con eso. Él puede con eso, sí, pero ¿para qué tiene que cargar una cosa que no es necesario? ¿Tú quisieras que él te perdone por eso? No. 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 ¿Y por qué no? No. Porque estoy muy bien aquí. Estás muy bien ahí. Pues vamos a ver qué tan bien estás ahí. ¿Tú eres un espíritu inteligente o tonto? Para yo saber con quién estoy hablando. No sabes con quién. Por eso te estoy preguntando, si yo supiera, no le preguntaría, más tonto sería yo. Soy muy inteligente. Muy inteligente. Pues voy a poner la prueba. Con un ejercicio muy simple. Un espíritu muy inteligente decide entre dos cosas la mejor. Por eso soy inteligente. Ya veo que tienes una buena. Estoy aquí, me siento muy bien. Lo acepto. En tu última vida material fuiste hombre o mujer. Perfecto. Entonces ya veo que eres un espíritu muy inteligente, pero gay. Porque te sientes muy bien con mi amigo Armando. Pero en fin, uno puede ser gay, no hay problema. Pero vamos a ver qué tan inteligente eres. Ya estás aquí con tu amigo. Y estás manifestando tus inclinaciones gay. Ahora te invito a que vayas a la luz. a esa dimensión que te corresponde. Y luego regresas. Y tú dices, Aurelio, viéndolo bien, ya lo analicé concienzudamente. Después de repasar los hechos, saco mis conclusiones. Me quedo aquí o voy para allá. Pero que decidas entre dos cosas la mejor. Pero él es la luz. Él es la luz. Mira, el otro día una luciérnaga, de esas que después de las tormentas dan vueltas alrededor de un bombillo. Me decía la luciérnaga, esto es la luz. Claro, era de noche y la única luz que había era ese bombillo. Y al amanecer, cuando salió el sol, la luciérnaga me dijo, Aurelio, me voy. Ya encontré una luz más grande. Y se fue. Entonces, quieres ir a la dimensión de luz que te corresponde y luego regresas. Pero no se vaya a quedar allá. Si se queda allá, lo traigo en las patas. Porque uno debe ser agradecido con el que le dio posada tanto tiempo. Pero decidí, yo digo, viéndolo bien. Tuve la fortuna de toparme con un espíritu inteligente. ¿Quieres probar ya? Pues intentemos. Hágale pues. No, que no hay como que intentar. Usted no sabe que intentar es lo mismo que no hacer. Yo intenté ir a cine, no fui. Intenté comer hamburguesa, no comí. Intenté tirarme de la piscina, no me interé. Intentar es lo mismo que no hacer. No, hágale. Hágale y luego regresa. No se quede allá. Recoge todas las energías que tengas acá en este cuerpo. Ve a la luz. Sube. Sigue tu camino. Vete en paz. Pero regresas. Yo espero un momento. Sube. Vete en paz. Sigue tu camino. Sube. Sigue tu camino. Veo. Sigue tu camino. Gracias. Bueno, regresa. Ya lleva mucho rato ahí. Va, va, va. Ya regresa. Ahora sí, vamos a poner a prueba tu inteligencia. ¿Qué decides? ¿Te quedas acá en esta lucecita o te vas arriba a esa gran luz? Mucha luz. Entonces, antes de irte quisieras que Armando te perdone algo. Las veces que le impidiste hablar, el miedo que le causaste, la angustia. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Armando, ¿lo perdonas? A partir de hoy podrás hablar, a partir de hoy podrás expresar, a partir de hoy podrás defender tus derechos. A partir de hoy tendrás una seguridad máxima. Como dijo tu hermano, vas a triunfar. ¿Me perdonamos? Sí, perdónalo. Y en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables, positivas. ¿Ya? ¿Ya? Hermano, ¿qué más quieres tú que Armando te perdone hoy? Sí, no me voy. ¿Ya te vas? Claro. Hermano, habla más fuerte para escucharte mejor. Repite lo que dijiste. Yo me voy. Pero otros vendrán. Pero otros vendrán. Él tiene que estar preparado. Él tiene que estar preparado. Porque como yo. Porque hay como yo. Muchos se alimentarán de su luz. Muchos, diría yo, intentarán alimentarse de su luz. Ahí hice una pequeña corrección. Una cosa es decir, se alimentarán. Y otra cosa es que lo intentarán. Aunque viéndolo bien. No hay ningún problema. Porque. La función de una antorcha. Es dar luz. Y es encender más antorchas. Para que den más luz. O sea que estaría bien eso. De hecho, un ser de luz. Transmite luz y enciende luz en otros. Entonces, te vas ya. ¿Ya? Bien. Entonces, despídete. Vete en paz. Sigue tu camino. Armando, cuando este hermano espiritual se haya ido. Llena con mucha luz todo el espacio que libera. Gracias. ¿Ya? Ahora, que esa luz crece más y más en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser. Ahora, busca profundo, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Gracias. 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 Entonces, aceptamos que no le pongo a dar gusto a todo el mundo. ni Gautama Siddhartha lo logró ni Jesús lo consiguió entonces aceptemos eso hay que decir no de vez en cuando porque no le podemos dar gusto a todo el mundo y ahora con ese sentimiento de amor que crece más y más en ese corazón busca profundo en todos los rincones a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar me cuesta mucho terminar las cosas que empiezo y hay que cambiar eso porque en este país y en otros países a uno en la solicitud de empleo le preguntan es ¿Usted cuántas cosas terminó? no ¿cuántas empezó? empiezo muy animado pero me desanimo y me abandono las cosas sin terminar ok vamos a mirar ¿cuál era la causa del desánimo? voy a contar de una cinco y tu mente profunda me da la respuesta ¿qué estaba causando el desánimo? uno ¿o quién? a lo mejor eres hermano espiritual que estaba contigo dos profundo tres ¿qué estaba causando el desánimo? cuatro cinco veo que era el miedo era el miedo porque sabía que si terminaba esos proyectos mi vida cambiaría sabía que si terminaba esos proyectos mi vida cambiaría le temía al cambio le temía al cambio a lo nuevo a lo nuevo a descubrirme realmente a descubrirme realmente y ya lo has hecho te lo ha hecho tu hermano y te lo has dicho tú como arqueo ya terminó la incógnita ya puedes salir y proyectarte al mundo lo que tu hermano te dijo lo quieres hacer pues proyectalo en tu pantalla mental aprovechando que hoy terminó tu vida pasada hoy comenzó tu vida futura vas a hacer en tu ser en tu actitud todos los cambios porque hoy nace un hombre nuevo hoy comienzas tu libertad hoy vas a defender aquellos derechos que no pudo defender arqueo hoy vas a luchar contra la injusticia hoy vas a defender del látigo a los débiles y lo vas a hacer en honor arqueo ¿de acuerdo? sí y lo dijo tu hermano también ahora busca profundo a ver si algo más que quieras cambiar o retirar antes de regresar antes de regresar entonces ¿estás preparado para regresar? entonces ubícate en ese paisaje de montañas que te gusta disfrútalo mientras lo haces yo voy a contar de una a cinco con cada número va regresando poco a poco al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo vas a regresar vas a regresar inmensamente feliz poderosamente alegre y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácido y profundo hasta el otro día uno comienza a regresar poco a poco te sientes libre ligero liviano flotando como si fueras una pluma tres sigue regresando te sientes muy bien y cada día te vas a sentir mejor super especial cuatro sigue regresando preparado que va a despertar el arqueo más feliz de todo el universo sin ningún dolor sin ningún cansancio cinco despierta qué sensación tienes estoy como molido cuando uno ha cargado mi cuerpo muy fuerte y lo y lo suelta y lo suelta que le quedan como los músculos relajados sí pero es solo molido no es como como cansancio la pregunta que le hacemos siempre a todos si te cubro digitalmente que no te veas ¿permites compartir la experiencia? sí pues es cubierto cubierto digital con cuadritos ah sí si es así sí entonces no te muevas quédate ahí yo te pongo yo te digo cuando bueno mi nombre es Aurelio Mejía estoy en Medellín, Colombia compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica conocimiento que pongo libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejía.com nos despedimos hoy 22 de abril nos veremos dentro de un mes más o menos en Italia en octubre en México donde estaremos compartiendo experiencias en el primer congreso internacional de hipnosis clínica en la ciudad de México estaremos también antes de finalizar el año en Perú Ecuador Montreal, Canadá y creo que no se me escapa ningún otro país pero alguna cosa la agenda está en el sitio que he mencionado abrilomejía.com hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!